Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca de la grabadora Sound Devices Mix Pre 3 Hola que tal como están José Luis de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy Hoy vamos a platicar acerca de este equipo que tenemos acá, es la grabadora Sound Devices Mix Pre 3 Para quien no está familiarizado con la marca, Sound Devices es prácticamente el estándar en todos los sets profesionales de grabación de cine, de video, de televisión, etc. en el mundo Sound Devices es prácticamente lo mejor que hay Sin embargo el problema que tenía Sound Devices es que era extremadamente costoso Hasta hace unos años donde sacaron esta gama de productos que es la gama Mix Pre Donde hacen accesible el nivel de calidad de sus amplificadores que son prácticamente los mejores del mundo A un precio moderado para que la gente como nosotros que nos dedicamos al tema de producción de video Y que no tenemos los presupuestos de una producción de Hollywood o de una producción muy grande Tengamos la ventaja y el acceso a la calidad de audio que un dispositivo con estas características nos ofrece En términos de construcción es un dispositivo metálico, es un dispositivo bien robusto Y vamos a mostrarles para que también puedan ver y escuchar lo que esta grabadora nos ofrece En este momento estamos utilizando el micrófono NTG3 conectado directamente a cámara Y grabando en el Tricaster Y van a notar la diferencia contra este video en el cual usamos el audio grabado en la Mix Pre 3 Pues esta es la grabadora Mix Pre 3 de Sound Devices En este momento estamos capturando el audio que ustedes están escuchando directamente a la grabadora Estamos entrando vía una de las entradas XLR Utilizando un micrófono Rode NTG3 Ustedes pueden ver aquí los niveles La grabadora nos da 3 canales de entrada 3 canales XLR en este caso Pero nos graba 5 De hecho vamos a presionar aquí para que ustedes vean Como vieron, bueno, es una pantalla de touchscreen, ahorita vamos a platicar un poquito Nos graba la mezcla estéreo más 3 canales de audio En este caso tenemos linkados el 1 y el 2 para hacer una mezcla estéreo Aunque estamos utilizando solamente el canal 1 Entonces de esta forma nosotros podemos trabajar sin ningún problema Vamos a ver las entradas del equipo De este lado tenemos una entrada XLR Que es la que estamos usando en este momento Una segunda entrada XLR aquí Y de este lado tenemos nuestra tercera entrada XLR Así como una entrada de micrófono auxiliar Con un plug de 3.5 con Plug-in Power Lo que nos permite utilizar cualquier micrófono como tipo un VideoMic Pro Alguno así que nos dé la opción de trabajar con Plug-in Power Entonces con estas 3 entradas nosotros podemos grabar 3 canales Más nuestra mezcla estéreo directamente a una tarjeta SD Otra de las funcionalidades que tiene este equipo es que lo podemos utilizar como una interfase de audio Conectado a nuestra computadora Si nosotros conectamos el puerto USB aquí a nuestra computadora Podemos utilizarla y recibir señal en cualquier programa de grabación de audio Recibimos dos canales Y podemos de forma simultánea grabar en la grabadora Y además estar grabando en nuestra computadora por efecto de redundancia Lo cual también nos permite utilizar el equipo como un equipo para grabar Por ejemplo un podcast con hasta 3 micrófonos sin ningún problema Tenemos también aquí una salida estéreo de audio con un plug de 3.5 Si nosotros queremos alimentar la entrada de nuestra cámara Salimos con un cable de 3.5 acá Lo metemos a nuestra cámara Y nuestra cámara graba el audio que está capturado por esto Entonces tenemos ahí esa función De este lado tenemos aquí nuestra salida de audífonos Obviamente nuestro control de volumen de audífonos Y tenemos aquí una cosa que dice CAM TSEIN Esto es bien interesante porque Seguramente muchos de ustedes habrán dado cuenta que Nuestras cámaras tienen una opción que dice HDMI Record Trigger ¿Qué es esto? Básicamente si nosotros habilitamos esa función en nuestra cámara A través del cable HDMI Se manda una señal en el momento en el que inicia la grabación Entonces nosotros salimos del HDMI de nuestra cámara Conectamos al micro HDMI de aquí Y en el momento en el que nosotros presionamos grabar en cámara En automático empieza a grabar la grabadora Lo cual nos facilita y obviamente reduce el margen de error En términos de grabación como se los comentó La grabadora graba tarjetas SSD No tiene mayor requerimiento particular en términos de tarjetas En cuanto a alimentación Aquí si hay un punto bien delicado Ahorita nosotros lo estamos alimentando aquí a través de un puerto USB-C Con un cargador de celular de Samsung Sin mayor problema Y en la parte de aquí atrás tiene un sled para montar baterías Este es el que viene por defecto con la grabadora Es un sled para 4 baterías AA Nada más que 4 baterías AA Nos duran solamente 15 minutos La razón es porque la calidad del audio de esta grabadora Va directamente relacionado con el consumo de corriente Hay dos sleds adicionales Uno para 8 baterías AA Que nos aumenta un poquito la duración Y uno más que creo que es el indicado Que nos permite utilizar baterías tipo NPF de Sony Que hacen que la grabadora pueda funcionar 4 o 5 horas de forma continua Sin mayor problema Entonces quien decida comprar un equipo de estos Si es importante que considere El comprar el sled para baterías NPF O de lo contrario utilizar algún banco de baterías Y alimentar un banco de baterías De los que se utilizan para celular Para alimentar la grabadora Entonces en general estas son las particularidades ¿Cómo controla el equipo? Tiene aquí un touch screen De hecho vieron hace unos minutos Que toqué la pantalla Yo desde aquí puedo controlar el menú Puedo fijar presets Es decir yo puedo crear configuraciones y guardarlas Puedo configurar proyectos Puedo configurar las entradas, las salidas Si yo presiono aquí menu Me aparece la opción de código de tiempo Que podemos grabar obviamente con código de tiempo Sincronizado a través de la entrada auxiliar Con un generador de código de tiempo Podemos grabar tono Podemos configurar aquí la grabación Formatear la tarjeta SD, etc. Configurar el sistema Y configurar los parámetros de energía Todo eso directamente desde ahí Ahora ¿Cómo configuro mis entradas? Vamos a utilizar aquí el nivel La entrada 3 Que obviamente no estamos utilizando Si yo presiono Aquí me da las opciones Puedo ponerlo en solo Para escuchar solamente ese canal Y monitorearlo Puedo ponerlo en mute Puedo armarlo para grabarlo Puedo ajustar ganancia Panear Meter un filtro low cut Ajustar la entrada Qué tipo de entrada es Si es mic o line Phantom Delay, etc. Todo eso desde ahí Ahora La grabadora tiene dos modos Este es el modo básico Tenemos un modo avanzado Donde podemos configurar mucho más parámetros De nuestras entradas Si nosotros así quisiéramos Sin embargo Creo yo Que para el tipo de trabajo Que nosotros realizamos Esto es más que suficiente ¿Cómo inicio la grabación? Básicamente presionando El botón de record Y la detengo Con el botón de parar La construcción del equipo Es súper robusta Es metálica 100% Es un equipo Que nos puede aguantar Sin ningún problema Todo el rigor de una producción Sin mayor problema Y como pueden escuchar La calidad de audio Es excepcional Y esta es una de las razones Por las cuales Sound Devices Es el estándar En grabación de audio Profesional Para cine Y televisión Pues como pudieron escuchar La calidad de audio Este equipo es excepcional Realmente vale la pena Si nos da Un aumento considerable En términos de calidad De nuestro audio Simplemente la diferencia Que pudieron escuchar Entre lo que estaba Entre lo que se grabó Con la grabadora Y el audio Que están ustedes Escuchando en este momento Aquí se hace diferencia Con otro tipo de grabadoras La verdad es que El audio en cámara Los amplificadores De las cámaras En este caso Cámaras de Sony Era perfectamente bueno Sin embargo Cuando ya lo comparamos Con algo de este nivel Ya se nota la diferencia Entonces Si buscan una grabadora Con un nivel De calidad de audio Superior Que sea mucho mejor Que cualquier grabadora Que existe en el mercado Esta es una excelente alternativa Lo único que hay que considerar Es el comprar Este SLED Para utilizar baterías Tipo NPF de Sony Para poder aumentar La duración Yo no utilizaría En la ocasión Nunca Las baterías AA Más que para emergencia Por la cuestión De que como se los comentamos En las pruebas que hicimos Nos duran solamente 15 minutos Pues agradecemos A Sound Devices Por el préstamo del equipo A través de su distribuidor Aquí en México Se llama LaSato Pueden encontrar la información De ellos en LaSato.com.mx Tienen toda la gama De productos de Sound Devices Disponible Y este equipo Pues bueno También obviamente Está disponible Con todos los distribuidores De Sound Devices Alrededor del mundo Pues si tienen alguna duda Algún comentario Por favor visiten La página en www.cinedigital.tv Y haremos todo lo posible Por contestar sus dudas Pues me despido Mi nombre es José Luis Tamés Y nos vemos en la siguiente De Cinedigital.tv Muchas gracias Adiós Muchas gracias por ver Cinedigital.tv Si te interesan Este tipo de contenidos Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Puedes ver el contenido Relacionado que tenemos Para ti También te invitamos A visitar nuestra página En www.cinedigital.tv Y seguirnos En nuestras redes sociales Y seguirnos